Es gente de trabajo Que viene de menos a más Hombre de palabra, con porte y estilo No confunde la humildad Lo apasiona el espectáculo Yo no los quiero apantallar Infante es su apellido, señores yo les cuento Muy reconocido, con grandes talentos Es inteligente, también es valiente En primera mano, ahí miran al jefe En solo un minuto ha cambiado su destino Grande periodista, ya que más les digo Gustavo Adolfo Infante es un hombre de respeto Con carácter muy rico y no se anda con juegos Con artistas disfruta de lo mejor Se la pasa bien contento el señor Y aquí les dejo el corrido del señor Gustavo Adolfo Infante El periodista de las exclusivas El terror de los famosos Infante es su apellido, señores yo les cuento Muy reconocido, con grandes talentos Es inteligente, también es valiente En primera mano, ahí miran al jefe En solo un minuto ha cambiado su destino Grande periodista, ya que más les digo Gustavo Adolfo Infante es un hombre de respeto Con carácter muy rico y no se anda con juegos Con artistas disfruta de lo mejor Se la pasa bien contento el señor El honor a sus pilares, su madre y su esposa Sus hijos queridos son sus joyas valiosas Y su hermana Lulis no puede faltar Aquí dejo su corrido Ya me paso a retirar ¡Suscríbete al canal!